Don Vicente, metodista, músico y paisajista, Choluteca y poblano, que picudo para el piano, sus faenas perduraron, muy bien hecho mi hermano. Componía muchas obras, sinfónicas y de folclor, su música y sus rolas, dedicadas a la nación. Techo a Lula para el mundo, Don Vicente, silvicultor. Preservaba de los bosques, musicazo de profesión, retrataba a los montes, dibujante de ocasión, con la música en el alma y arreglos del corazón. Su mujer le ayudaba en sus nazis grandes obras, detallaba el origen del romance en español, culminando su carrera, como investigador. El corrido mexicano, nacido en la revolución, Don Vicente de Mendoza, retomando la profesión. Emerge en este tema, para cerrar esta canción. ¡Gracias! 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 Gracias.